Hola que tal, soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te traigo cómo hacer alzados o elevaciones y además también te voy a enseñar cómo hacer secciones súper rápido en ZWCAD. Va a ser la continuación del vídeo que hicimos la planta, pero si ya lo tienes o quieres dibujar el alzado o la sección de tu propio proyecto no hay ningún problema, aquí te voy a enseñar los trucos para que lo hagas súper rápido. Te voy a enseñar cómo lo hago yo de normal y después vas a tardar nada y menos en hacer un alzado o una sección. Y tienes que saber que aunque no utilices ZWCAD, que es una alternativa muy buena a AutoCAD, que ya lo hablamos en otros vídeos y te voy a dejar la lista de reproducción abajo en la descripción, podrás seguir este vídeo con otro programa de CAD, aunque te recomiendo que le eches un vistazo y si lo quieres probar también te voy a dejar el enlace en la descripción para que te lo puedas descargar y probarlo. Ahora sí, no vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Lo primero que tienes que saber es que aquí he abierto el archivo donde tengo dibujadas todas las plantas de esta vivienda, que es la vivienda que dibujamos en el vídeo anterior de cómo dibujar una planta en ZWCAD. Y ese vídeo lo vas a poder encontrar por aquí arriba. Y si en lugar de ver el vídeo donde te explico muy rápido cómo dibujar una planta, quieres descargarte directamente el PDF con los planos de la vivienda e insertarlo en tu ZWCAD, vas a poder hacerlo desde el enlace que te dejo aquí en la descripción. Y ya que bajas, si quieres dejarte un like directamente al vídeo y seguirme para que el algoritmo nos suba todavía más el vídeo, te lo agradecería un montón. Ahora con los planos abiertos, lo primero que vamos a hacer va a ser el alzado. Teniendo en cuenta que esto es una vivienda entre medianera y aquí atrás también vendría otra vivienda, que ahora mismo no la tengo dibujada, pero aquí la tengo sombreada, solo tendríamos que hacer ese alzado de aquí, el alzado que tenemos desde la calle. Bien, tenemos aquí la planta baja, tenemos la planta primera y la planta de cubiertas. Por lo tanto nos encontramos con una vivienda de dos plantas. Para dibujar los alzados de esta vivienda tenemos dos opciones, bueno, más bien tres. La primera sería girar todas las plantas y que se alineara esta fachada, que es la que queremos hacer, en vertical. Que todas las plantas lo tuvieran en vertical. La segunda sería desplazar todas las plantas y ponerlas así para dibujarlo hacia el lateral. Y la tercera, la que vamos a utilizar, vamos a hacer los niveles y en cada planta vamos a dibujar el nivel y después lo vamos a juntar, ya que así nos evitamos tener que girar cada una de las plantas. Y si tuviéramos que hacer otros alzados, esto nos dificultaría porque tendríamos que estar moviendo todo el rato y en el caso de tener ya montados los planos con nuestro cajetín, nuestras ventanas múltiples y todo, lo que conseguiríamos es que se nos descuadrara. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser dibujar el alzado en este lado de aquí. Pero no te preocupes porque no vamos a dibujar de lado. Vamos a venirnos aquí arriba a la derecha, donde tenemos el cubo de vistas, y simplemente lo vamos a girar. Vamos a darle a esta flecha de aquí, para que nos giren y los alzados se pongan mirando desde abajo y de esta forma ya lo tenemos girado. Como puedes comprobar, solo tendríamos que tirar líneas hacia arriba. Voy a borrar estos dos sombreados, así no molestan, y vamos a ello. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a poner los niveles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a escribir XL para hacer una línea infinita y ahora podría hacer clic y otro clic. En caso de no tener el modo ortogonal activado, podría hacer una línea infinita hacia cualquier lado, pero voy a activarlo con F8 y vaya hacia donde vaya, a menos que sea arriba o abajo, se me va a poner en la dirección que tendrá el nivel o los pavimentos de esta vivienda. Voy a hacer clic aquí, le doy a la tecla escape o al botón derecho del ratón para aceptar y ya tengo esta línea infinita. Y ahora simplemente puedo desplazarla, bien haciendo clic aquí arriba en desplazar o en move, o como a mí más me gusta, con un atajo de teclado. Es decir, vamos a escribir la D o la M si lo tienes en inglés y vas a aceptar. Una vez lo hagas, haces clic en cualquier punto y como tenemos el modo ortogonal activado y aunque no lo tuviéramos, da igual porque es una línea infinita, vamos a bajar nuestra línea y la vamos a poner más cerca. Y aquí ya vamos a tener nuestra planta baja. Ahora, ¿qué nos queda? Ir haciendo los diferentes niveles. Por defecto le vamos a poner 3 metros de pavimento acabado a pavimento acabado, ya que cuando le pongamos los 5 centímetros de pavimento aproximadamente más los 30 de forjado, se van a quedar en 2,65 libres, que está bien para una vivienda. Igualmente, tú según el proyecto que tengas, sabrás si quieres ponerle más o si quieres ponerle menos. También influye mucho la normativa de la zona, ya que es posible que mucho menos tampoco puedas ponerle. Para hacer una línea paralela a nuestra línea infinita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a hacer clic aquí arriba donde pone desfase, si lo tienes en inglés pondrá offset, o vas a escribir DF si lo tienes en español o la O si lo tienes en inglés. Aceptamos y lo que tienes que hacer ahora es poner la distancia de desfase. Como habíamos dicho que iba a haber 3 metros entre la cara acabada del pavimento y la cara acabada del pavimento de la planta siguiente, vamos a poner 3. Le doy a intro y ahora ya me deja ir hacia cualquier lado. Pero antes de hacer clic y tener que volver a activarlo, lo que voy a hacer va a ser venirme abajo a la línea de comandos y como puedo ver, aquí pone múltiple. Si yo escribo la letra que está en mayúscula, en este caso la M, y acepto, ahora me deja hacer copias múltiples o más bien dicho, desfases múltiples. Vengo hacia arriba, pongo el mouse aquí arriba, sin problema, y hago un clic y hago otro clic. Y ya tendría planta baja, planta primera y la planta cubierta. Aunque realmente la planta cubierta después llevaría un poquito más de espesor, porque hay que crear pendientes y demás, por ahora lo vamos a hacer así. Le doy a intro otra vez, o al botón derecho, o a la tecla escape, y ya tendría mi comando terminado. Ahora como puedes ver, el alzado de la planta baja lo haríamos aquí, el alzado de la planta segundo lo haríamos aquí, y el de la cubierta, que sería el antepecho, lo pondríamos por aquí. Pero realmente, como va a ser solo un antepecho, es decir, el muro que sobresale de la cubierta, por ahora lo dibujaremos solo encima de la planta segunda, y ya está. Si tuvieras algo más, pondrías otro desfase de lo que tocara, y lo dibujarías aquí, y después ya lo desplazaríamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para dibujar este alzado, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar con líneas infinitas. Vamos a marcar todos los puntos que tenemos que dibujar, y después ya le cambiaremos la capa, recortaremos, o haremos lo que tengamos que hacer. Para eso, en lugar de dibujar en la capa cero, vamos a venirnos, y si no tenemos ninguna, lo que vamos a hacer va a ser crear una capa que sea auxiliar. Así que escribimos CA de capas, o LA de layer, si lo tienes en inglés, y aceptas. Recuerda que también lo puedes abrir desde aquí arriba, pero con atajos de teclado es más rápido. Le vamos a dar aquí, donde pone nueva capa, y voy a poner en este caso, barra baja auxiliar. Y le voy a poner un color que lo pueda ver rápido. Por ejemplo, le voy a poner este de aquí. Aceptar. Y de normal, las líneas auxiliares no queremos que se impriman. Así que lo único que tenemos que hacer, una vez creamos nuestra capa, es hacer clic sobre esta impresora de aquí. Cuando aparece la cruz, esta capa ya no se imprime. Así que si nos dejamos alguna línea, no va a haber ningún problema. Hacemos doble clic sobre la capa, y ya tenemos como capa actual. Ya podemos cerrar las propiedades de capa, y si quieres asegurarte que tengas tu layer o capa bien puesta, lo tienes que mirar aquí arriba, que ponga auxiliar. Y ahora sí, vamos a escribir XL, y tienes que tener en cuenta algo muy básico. Antes hemos hecho un clic y otro clic, pero si quieres hacerlo más rápido, lo que podemos hacer es darle directamente a la H de horizontal. Y dirás, ¿por qué le das a la H de horizontal y no a la V de vertical? Si lo tienes hacia arriba. Porque recuerda que hemos girado desde el cubo de vista las plantas. Entonces ahora el norte lo tenemos hacia la izquierda, y ese sería el vertical. Norte-sur estaría ahora mismo en nuestra horizontal. Por lo tanto, tendríamos que darle a la H, y directamente me dejaría poner la línea en horizontal. Así que simplemente hago clic aquí, y voy poniendo líneas horizontales. Como puedes ver, es mucho más fácil que ir haciendo muchos clics. Y ya tendría esta parte de aquí. Ahora, ya que tengo la línea puesta, voy a seguir por aquí. Hago clic aquí, aquí, aquí y aquí. Y si quieres, por ejemplo, vamos a hacer también un clic aquí. Y ya estaría. ¿Por qué no voy a hacer clic, 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 clic en todos? Porque hay un comando, que es el comando copia, que es maravilloso. Vamos a ver por qué. La copia la vas a activar desde aquí arriba. O si no, también puedes activarlo con el comando cp, si lo tienes en español, o co, si lo tienes en inglés. Todos estos comandos, y muchos otros, ya los vimos en el vídeo de cómo utilizar y cómo dibujar en ZWCAD, que te lo voy a dejar por aquí arriba, y al final del vídeo lo vas a encontrar en la descripción. Una vez le damos a cp y aceptamos, se nos activa el comando copia. Y lo que nos pide es que seleccionemos objetos. Así que seleccionamos de esta forma, y seleccionamos las dos líneas infinitas que tenemos. Aceptamos. Y ahora, lo único que tenemos que hacer, es hacer clic en un punto base, que por ejemplo va a ser este de aquí. Ten en cuenta que tiene que ser un punto que sepas, en este caso. Cualquiera de los dos nos vale, porque vamos a ir copiando así. Hago clic, pero lo que no voy a hacer, aunque te he dicho que vamos a ir copiando así, es copiar uno por uno. Porque no quiero tardar más de lo necesario. Aunque ahora esté tardando un poco más, porque te lo estoy explicando. Así que lo que voy a hacer va a ser lo que se llama una copia múltiple o copia en matriz. Como puedes ver aquí abajo, te dice especifique segundo punto, o matriz, gradúa, divide, camino, etc. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir la M de matriz. Si lo tienes en inglés, será la A de array. Y aceptamos. ¿Qué nos pide ahora? El número de elementos que vamos a tener en la matriz. Por ejemplo, voy a poner 25. Acepto. Y ahora, como puedes ver, ya me crea 25 objetos a la distancia que yo le diga. Ahora bien, como tengo este punto base, lo único que voy a hacer va a ser darle a este de aquí. Hago clic y acepto. Y aunque no te lo creas, misteriosamente he acertado. Esto por lo menos se merece que le des un like a este vídeo, ya que te lo juro que no lo había contado. Lo único que voy a hacer va a ser seleccionar aquí una línea X y voy a eliminarla, ya que tenía dos juntas. Ya tengo lo interesante, lo de aquí, estas líneas y después de esta fachada, todo esto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a venir aquí arriba. Voy a seleccionar estas tres y voy a escribir RR de recorta. Si lo tienes en inglés, será TR de trim. Y lo vas a encontrar aquí arriba. Si te aparece a larga, le das a esta flechita y los tienes los dos. Esto que acabo de hacer es muy importante, ya que he seleccionado antes de activar el comando en este caso. Porque cuando yo acepté, ahora estas líneas que yo he seleccionado me sirven de aristas de corte. Entonces, si hago clic aquí y aquí, se recortan estas líneas y si hago clic aquí y aquí, también se recortan estas. Ahora recortaría esto, esto y ya lo tendría. ¿Has visto qué fácil que he recortado y me han quedado las líneas guía? Súper sencillo. Ahora, ¿qué tenemos? Para que lo veas mejor y que no vayamos todo el rato de arriba para abajo, voy a hacer una cosa muy sencilla que después lo haremos también cuando estemos haciendo la sección. Y esto es venirte aquí arriba, donde pone este símbolo. Vas a irte a la lista de configuración de ventana gráfica y en este caso le vas a dar a 2 horizontal. Le damos a 2 horizontal y ya se nos pone bien. Como puedes comprobar, yo aquí estoy moviendo esta de abajo, pero si hago clic arriba, me mueve esta. Y para saber en qué ventana estás, cuando hagas clic, no solo se te va a poner un marco, sino que te va a aparecer esto de aquí. Si hago clic abajo, me aparece abajo. Si hago clic arriba, me aparece arriba. Entonces voy a acercarme aquí y así lo veo bien y voy a acercarme aquí. Y tengo las dos. Vamos entonces a dibujar. Yo sé que esto de aquí y esto de aquí va a ser arista y esto y esto también, aunque podríamos dibujarlo en carpintería ya que tiene un recubrimiento, pero lo vamos a dibujar en arista y también esta parte de la medianera de aquí. Así que como ya tenemos todo esto dibujado, simplemente seleccionamos estas líneas de aquí al medio y estas dos nos venimos aquí arriba y lo vamos a cambiar a la capa de arista y ya lo tendríamos bien. Ahora seleccionaremos estas de aquí y como sabemos que son carpintería, porque esto es una puerta de garaje y esta parte de aquí es una puerta normal y corriente, vamos a cambiarlo a carpintería. Voy a bajar esta ventana un poquito y así nos quedamos con más espacio. Ahora lo que tenemos que hacer es acabar de dibujar las dos puertas y para eso vamos a utilizar el comando desfase que lo hemos utilizado antes con DF, la O si lo tienes en inglés. Aceptamos y vamos a poner la altura de las puertas. Por ejemplo, como es una puerta de entrada, vamos a ponerla un poco más alta de lo normal. Voy a poner 2,2 y así si quisiéramos entrar cualquier cosa por la puerta de garaje también pueda pasar bien. Acepto, hago clic en esta línea, muevo el mouse hacia arriba y hago clic. Ahora lo que puedo hacer es volver a activar el comando desfase con DF, con la O o con el botón derecho del ratón porque acabas de activarlo y vamos a poner una distancia de 0,05 y vamos a ir hacia abajo para hacer el marco de la puerta. Y ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar todas estas líneas, escribo RR para recortar, TR si lo tienes en inglés, acepto y voy a ir seleccionando lo que yo no quiera y entonces de esta forma voy a ir recortando. Podríamos haberlo hecho con Chamfer o con Chaflán o con Empalme o Fillet e ir creando estas esquinas pero tendríamos que haber partido la línea y tendríamos que haber hecho otras cosas y de esta forma es bastante rápido también. Así que ya tengo mis puertas. Simplemente ahora tendría que recortar esta arista, esta de aquí a menos que quiera que todo esto sea un mismo material por ahora voy a dejar que todo esto sea fachada, todo junto así que por más que lo podría haber recortado antes lo voy a hacer ahora sin seleccionar nada para que veas cómo funciona. Escribo rrtr si lo tienes en inglés y acepto. Lo único que tengo que hacer ahora es seleccionar los objetos que yo quiero recortar y no me hace falta seleccionar ninguno. ¿Por qué yo he seleccionado antes? Porque si no me hubiera tomado líneas que tengo más lejos y me las hubiera recortado y las hubiera dejado las otras y hubiera habido algún problema. Ahora simplemente escribo ip para igualar propiedades o ma si lo tienes en inglés. Acepto y el comando de igualar propiedades es para lo que el propio nombre indica. Si yo quiero que esta línea sea una arista verde tengo que convertirla y en lugar de seleccionarla y cambiarla de capa simplemente hago clic primero en el objeto de origen en este caso sería esta arista y seleccionaría las otras aristas. Acepto para terminar vuelvo a activarlo con el botón derecho con enter o activándolo con el atajo de teclado le doy a la carpintería selecciono este y selecciono este y ya tendría estas dos puertas. Y ahora lo que quedaría sería dibujar la apertura de la puerta y le pondremos algún detallito a esta puerta para que se vea que se abre por ejemplo hacia arriba y que es una puerta enrollable. También podría ponerme a dibujar el pomo y a dibujar un montón de cosas más pero eso ya son detalles que no vas a aprender nada nuevo. Sería dibujar líneas y dibujar cuatro cosas. Me interesa que aprendas a dibujar rápido y los comandos para hacerlo. Así que lo que voy a hacer va a ser primero a cambiar de capa y lo voy a poner en discontinuo. Si no tienes una capa que sea discontinua te la puedes crear y ya lo tendrás. Simplemente es un layer o una capa que el tipo de línea es discontinuo. Ya lo explicamos en vídeos anteriores y los vas a tener abajo en la descripción también. Le doy a la L de línea lo tengas en inglés o lo tengas en español y acepto. Hago clic aquí clic al medio y clic aquí. ¿Por qué lo he hecho así? Porque la apertura como podemos ver aquí abajo es hacia allí. Por lo tanto esta flecha siempre va hacia el pomo. Y ahora si quisiera por ejemplo dibujar con la carpa carpintería 2 que es para más detalles podría hacer una línea desde aquí hasta aquí no te preocupes que no se vea la selecciono le doy a línea y ahora mismo lo que voy a hacer va a ser lo de antes. Escribo cp para copiar le doy al punto base escribo m de matriz o la a de array esto lo hemos hecho antes puedes volver atrás y verlo con más calma o si ya lo has pillado seguimos. Y una vez escrito m o a y aceptado ahora me pide el número de objetos que quiero por ejemplo voy a poner 20 acepto y en lugar de ir hacia arriba y ponerlo a ojo lo que voy a hacer va a ser escribir la a de ajustar o si lo tienes en inglés vas a escribir la f de fit vas a aceptar y vas a hacer clic en el punto de arriba y de esta forma ya se distribuye perfecto. Ahora voy a seleccionar la línea de arriba si no te aparece este cuadro de selección con la tecla control w puedes activarlo esto es la variable de sistema selection cycling o lo que viene a ser lo mismo este icono de aquí y seleccionamos también el de abajo y le damos a suprimir para dejarlo bien. Ahora ya tendríamos lo que viene a ser la planta baja para la planta de arriba es más sencillo tenemos esto de aquí que va a ser arista así que la seleccionamos y cambiamos a arista y todas las del medio van a ser carpintería podemos acercar un poco más para seleccionar mejor no tengas miedo en trabajar cerca del dibujo mucho mejor acercarte y seleccionar bien que seleccionar 20 veces mal estando así una vez lo tenemos vamos a definir qué altura vamos a poner para esto es decir yo aquí lo primero que tengo que tener en cuenta es que voy a tener que hacer una línea de arista por aquí abajo por lo que primero voy a cambiar de capa a arista y voy a hacer una línea con la letra L desde aquí hasta aquí también podría haberlo hecho antes y después igualar propiedades es lo mismo y por último voy a hacer otra línea de aquí hasta aquí y por qué no importa que llegue hasta arriba si el forjado vendría por aquí porque si nos fijamos en la planta detrás tenemos un hueco entonces no importaría que llegara hasta ahí podríamos hacer que llegara hasta la altura de esta ventana que podría ser perfectamente 2,1 metros pero si no podemos dejarlo hasta arriba como me interesa que aprendas a dibujar vamos a hacer que llegue hasta 2,1 metros sabemos que tenemos una distancia de 3 metros de aquí a aquí por lo tanto vamos a utilizar el comando estira ya que es un comando que para utilizarlo tienes que pillarle un poco la mano el comando estirar lo tienes aquí y si lo tienes en inglés es stretch pero como venimos diciendo no pienso utilizar un icono vamos a escribir EI si lo tienes en español y si lo tienes en inglés es solo la S de stretch aceptamos y aquí viene lo difícil del comando estira tienes que seleccionar siempre de derecha a izquierda y sabiendo lo que quieres que se mueva yo voy a seleccionar desde aquí hasta aquí y mira como no selecciono entero porque si yo seleccionara todo entero se me desplazaría todo si yo esto no lo selecciono lo de abajo eso se queda quieto y solo se me mueve la parte de arriba voy a hacer clic voy a quitar esta línea de la selección que para quitarla de la selección es con la tecla Mayus esta tecla de aquí la que está arriba de la tecla control la mantenemos pulsada mientras seleccionamos y de esta forma ya quitamos la selección aceptamos y como tengo el modo ortogonal activado voy a hacer clic donde quiera para que veas que no siempre hace falta hacer clic encima de una línea o de un punto hago clic aquí bajo y como eran 3 metros hasta 2.10 tenemos 0.90 escribo 0.9 acepto y ya tendría 2.10 si escribo DI puedo medirlo desde aquí hasta aquí y veo que hay 2.10 en el caso de que quisiéramos que fuera un poquito más grande para que quedara mejor podríamos hacerlo esto simplemente para que veas como se dibuja ahora seleccionamos todo le damos a la D de desplazar o a la M de Move y esto sí que es importante que le des al punto base de tu medianera nos venimos aquí y lo pegamos y ya tendríamos nuestro alzado borraríamos estas dos líneas haríamos una línea con la L desde aquí hasta aquí y como tenemos que poner el antepecho esto tenemos que estirarlo con E y le va a servir para practicarlo si lo tienes en inglés la S aceptamos de derecha a izquierda con la selección verde aceptamos ten cuidado de no seleccionarlo de abajo porque también lo estirarías y lo voy a elevar 0,3 que es lo que puede tener la cubierta alrededor para formar las pendientes y demás a menos que hagamos una cubierta transitable que ahí sí que tendría que tener un antepecho para que la gente no se caiga en este caso podemos ver que la cubierta no es transitable ahora simplemente nos quedaría recortar esta línea de aquí para que no sea totalmente infinita o directamente hacer una nueva con la L pero la vamos a poner en sección cambio la capa a sección escribo la L hago clic aquí clic aquí selecciono esta línea larga y la elimino con suprimir y ya tendría lo que viene a ser este alzado ¿qué más podrías poner? si quisieras dibujar las viviendas de al lado podrías dibujarlas para que se vieran o incluso si tienes que poner las más altas otra más baja todo esto ya es detalles que le puedes poner pero por ahora lo vamos a dibujar solo así vamos a volver aquí arriba lista de configuración de ventana y le damos a única o también podríamos darle a maximizar ventana en este caso le voy a dar a única y aprovechando que estamos aquí vamos a volver con esta flecha a donde estábamos antes a girarlo y que el norte esté arriba ahora podemos ver que ya tenemos nuestro alzado aquí girado si quisiéramos ponerlo bien lo único que tendríamos que hacer sería escribir GI de girar o RO de rotate si lo tienes en inglés aceptar con los objetos seleccionados o los seleccionas después cuando te lo pida haces clic en cualquier punto por ejemplo en este de aquí y lo giras simplemente 90 y ya lo tendrías puesto para verlo en recto podrías seleccionarlo y desplazarlo y ponerlo donde tú quieras ¿qué te recomiendo yo? que por ejemplo te hagas unas separaciones y aquí dibujes las plantas aquí dibujes los alzados aquí dibujes las secciones y de esta forma después lo tienes más fácil para organizar los planos por ahora voy a poner este alzado aquí y ahora lo que podría hacer sería escribir aquí abajo y poner alzado oeste en caso de que este alzado fuera el oeste que tal y como está dibujado sí teniendo en cuenta que el norte fuera ahora mismo en recto hacia arriba y no estuviéramos dibujando con un norte diferente al real y ahora sí si has llegado hasta aquí te voy a agradecer dos cosas la primera es la suscripción ya que así vamos a hacer que el canal crezca todavía más y que te pueda traer cada día mejor contenido y la segunda es que te dejes un comentario con lo que quieras para hacer que este vídeo llegue todavía a más gente y vamos a ver cómo hacer las secciones para hacer la sección la vamos a hacer utilizando los comandos que veníamos utilizando por ejemplo vamos a hacer la sección por aquí que corte los dos patios ya que puede ser una sección interesante tanto esta como la de la escalera si quieres que te enseñe a cómo dibujar la sección de una escalera ponmelo abajo en los comentarios y lo haré pero por ahora vamos a ver cómo dibujar esta sección vamos a marcar las secciones para eso lo primero que voy a hacer va a ser cambiar estas capas y lo voy a poner en la auxiliar porque no quiero que me salga esta línea y voy a escribir xl como venimos haciendo para hacer una línea infinita acepto y ahora sí le doy a la h de horizontal vuelvo a aceptar y como puedes ver ahora el horizontal si funciona bien y se pone en horizontal porque el norte está mirando bien y voy a poner la sección que venga por aquí por ejemplo una vez tenemos esta sección simplemente tenemos que seleccionarla y la vamos a copiar con cp excepto con ceo si lo tienes en inglés desde un punto base que conozcamos por ejemplo este de aquí y nos vamos a ir con la misma referencia a todas las plantas en el caso de que no tuvieras un punto como este o no supieras si está exactamente igual busca siempre algo de estructura ya que los ejes suelen o por lo menos deberían estar en el mismo sitio una vez tenemos estas líneas vamos a hacer otra línea infinita con xl voy a poner h y voy a ponerla por aquí y ahora sí voy a escribir df de desfase la o de offset si lo tienes en inglés y voy a aceptar como antes voy a escribir 3 metros le voy a dar a la m de múltiple le doy aquí arriba aquí arriba y acepto y ya tengo esto que vendría a ser los forjados ahora lo que voy a hacer va a ser copiar estos dos a la distancia del pavimento y del forjado para que veas que únicamente no solo puedes utilizar desfase u offset una vez lo selecciono le doy a cp para copiar o a c o si lo tienes en inglés acepto hago clic aquí por ejemplo y hacia abajo voy a escribir 0,05 para que sea el pavimento y 0,35 para que sea el forjado ¿por qué no he puesto 0,05 y 0,30? porque cuando haces la copia te lo hace respecto al primer objeto no del segundo cuando has copiado una vez entonces siempre tienes que ir sumando las diferencias y como aquí haré igual aquí abajo y no lo he puesto voy a hacer lo mismo 0,05 y 0,35 y ya tendríamos lo que vienen a ser los tres forjados o losas y los pavimentos este después de cubierta lo cambiaremos un poquito para que tenga algunas pendientes y hacerlo más real ya que como puedes ver aquí abajo sí que están dibujadas las pendientes ahora nos venimos aquí arriba y ponemos en lista de configuración de ventana gráfica 2 horizontal para que se nos divida la ventana en 2 en horizontal la ventana de arriba lo que vamos a hacer va a ser acercarnos a la planta baja como antes y la ventana de abajo nos vamos a acercar aquí donde está la sección y vamos a empezar con las líneas infinitas hacia arriba y después ya recortaremos a diferencia de los alzados tendremos que hacer una planta recortar hacer otra planta recortar así no tenemos ningún problema voy a escribir XL acepto y voy a darle a la tecla V de vertical y voy a aceptar ahora mismo voy a hacer clic en esta parte que sería la carpintería y como puedes ver al hacer clic ya me ha aparecido aquí arriba ahora voy a hacer clic en el segundo y voy a aceptar ¿por qué no voy a seguir haciendo clic? porque lo voy a hacer de otra forma podría haber hecho clic todo el rato sí pero por ahora no lo voy a hacer así voy a venirme aquí donde está el forjado aunque después este forjado no va a estar porque tenemos un hueco pero voy a venirme aquí voy a seleccionar la línea de pavimento y una vez las tengo voy a escribir RR para recortar TR si lo tienes en inglés aceptamos y voy a eliminar aquí arriba y aquí abajo y acepto lo que sí que podría eliminar sería seleccionando este recortar la parte de abajo y desde aquí arriba voy a recortar esta parte de aquí y seleccionando esta línea puedo activar el comando RR de recorta y recortar todos estos de esta forma ya tenemos delimitada la vivienda aunque después tengamos un hueco o no tengamos un hueco o lo que sea y ahora lo que vamos a hacer va a ser activar el comando desfase con DF o con la O vas a activar offset si lo tienes en inglés aceptamos y en lugar de poner una distancia le vamos a dar a la T de punto a través si lo tienes en inglés también es la T aceptamos y ahora solo seleccionamos este objeto y ahora podemos elegir este objeto sin necesidad de poner una distancia pero para eso primero tenemos que escribir la M de múltiple para que podamos poner más de uno y no se nos pare después de poner uno aceptamos y hacemos clic en la ventana de abajo y por ejemplo primero lo ponemos aquí porque sabemos que este muro lo va a cortar así que hago clic aquí y como puedes ver ya se va poniendo arriba solo me quedaría ir haciendo clic en todas las líneas no importa que hagas clic arriba que hagas clic abajo como puedes ver directamente se van poniendo hago clic aquí y este de aquí y por último voy a hacer clic en este muro y ya puedo aceptar para terminar y ya tendríamos esta parte ¿qué me quedaría? voy a bajar esto voy a hacer clic aquí y lo voy a subir hasta aquí arriba y este muro voy a hacer lo mismo subirlo y voy a bajarlo hasta aquí porque el pavimento no me interesa que siga pero el forjado sí que llegará hasta ahí selecciono este muro RR para recortar TR si lo tienes en inglés acepto y borro aquí y acepto voy a bajar esto un poquito y me quedaría la parte de arriba después haremos el hueco este porque aquí tenemos un hueco del patio y tenemos otras cosas pero vamos a ir poco a poco me voy a la planta de arriba donde hemos cortado y vamos a hacer lo mismo primero voy a hacer una línea que pase por esta que si te fijas es la misma del muro de abajo así que directamente podría hacer una línea hacia arriba pero si no te quieres equivocar puedes escribir XL aceptar le damos a la V de vertical cortamos y ponemos esta línea aquí terminamos las líneas aceptando seleccionamos aquí arriba le damos RR o TR si lo tienes en inglés y recortamos y lo mismo vamos a hacer para este lado recuerda que esto en realidad llegaba solo hasta 2.10 pero después ya recortaremos lo que toque ahora escribimos DF hacemos un desfase la O si lo tienes en inglés le damos a la T le damos a la M de múltiple y aquí abajo vamos a ir haciendo clic en todos los elementos que cortemos vamos a hacer clic aquí y los armarios no los voy a dibujar y ahora aquí como la sección viene por dentro del muro y si cortamos por abajo nos va a cortar también este muro y a lo mejor nos interesa más hacer una ventana lo que podemos hacer es como si la sección fuera por aquí arriba ya que igualmente vaya por arriba o vaya por abajo no va a variar mucho vamos a hacer clic aquí clic aquí aquí y por este vamos a hacer lo mismo clic si quieres poner menos detalles puedes poner menos detalles y este muro de aquí ya lo tenemos dibujado que lo hemos hecho antes hacia arriba así que lo dejamos y nos quedaría algo así ahora que ya sabemos lo que hay nos vamos a ir a cubierta y vamos a hacer lo mismo en cubierta vamos a escribir XL le damos a la V y podemos tirar estas dos líneas hacia arriba pero vemos que ya tenemos estas líneas que son las mismas así que después las borraremos estas líneas son de abajo tenemos esta de aquí esta y esto de cubierta y estas también las tenemos así que lo dejamos así podríamos dibujar estas para dibujar la pendiente por ejemplo vamos a poner esto aquí y aquí y esta nos ayudará a dibujar la pendiente y ya lo tendríamos voy a poner maximizar ventana para tener solo esta ventana y voy a empezar a recortar ahora voy a ir un poquito más rápido ya que simplemente va a ser recortar y cambiar de capas primero selecciono la capa esta del forjado rr y recorto por aquí para que esto no me aparezca esto lo voy a eliminar y ya lo haré un poquito más alto habíamos dicho que esto era 30 centímetros más alto así que puedo copiarlo y poner coma 3 selecciono alargo con al o con x si lo tienes en inglés y alargas hasta aquí ahora por ejemplo hay ciertas cosas que me sobran voy a alargar esto hacia aquí abajo y voy a recortar con rr estas líneas y esta de aquí ya que esto no está esto lo voy a alargar hacia abajo y voy a recortar esta parte de aquí ya que esto está volando podemos verlo aquí claramente esta terraza llega hasta aquí y la parte de arriba tenemos la discontinua por aquí que es esta que está cubriendo un poco la terraza y esto sería el antepecho queda abajo ahora bien estos muros tienen que llegar hasta aquí abajo así que recorto y alargo voy a hacer un desfase de 0,9 desde el pavimento hasta arriba y con al de alargar acepto y ya puedo alargar sin necesidad de seleccionar ninguna y si pulso la tecla mayús puedo recortar aunque tenga el comando alargar y de este lado lo mismo esta la podría eliminar pero la voy a utilizar para el antepecho de estas ventanas así que selecciono estas dos recortar aquí aquí y aquí y ahora voy a recortar esto de aquí con RR y aquí lo mismo selecciono activo recortar si te equivocas no pasa nada le das a control Z y este muro lo voy a alargar hasta aquí abajo esto de línea lo voy a alargar hasta aquí abajo y con RR voy a quitar esta parte acuérdate que el pavimento llega hasta ahí y no pasa por debajo de los muros aquí tenemos lo mismo este pavimento se va afuera aquí el forjado llegaría casi hasta el final tendría un recubrimiento de unos 5 centímetros pero lo vamos a dejar así por ahora aquí lo mismo y aquí lo mismo borro aquí esto lo voy a borrar y voy a alargar aquí y aquí esto como son las pendientes con recortar borro a partir de aquí y en estas también porque son las pendientes borro todo esto esta parte de aquí y ahora solo tendría que alargar pulsando la tecla mayús en ningún momento he dejado de utilizar el comando recortar estoy recortando sin seleccionar nada como puedes ver ahora bien como esto tiene que llevar una pendiente y esto es una sola línea vamos a utilizar un comando que se llama partir en punto o break at point que lo puedes encontrar aquí arriba modificar y darle a partir en punto este comando no tiene atajo de teclado pero no pasa nada hacemos clic en la línea que queremos partir y hacemos clic en el punto volvemos a activarlo con el botón derecho y vamos haciendo lo mismo todo el rato como tenemos que hacerlo tanto en esta línea de aquí arriba como en la de abajo no nos preocupemos porque vamos a tener que hacerlo en las dos activo con botón derecho le doy a la línea y le doy al punto de partida activo con el botón derecho le doy a la línea y le doy al punto donde vamos a partir y así vamos creando nuestras diferentes segmentos de línea ahora puedo seleccionar voy hacia arriba y lo puedo subir lo que quiera o puedo copiar estas dos líneas las copio hacia arriba y por ejemplo las pongo a 0,1 en lugar de tener 0,2 y esto lo subo aquí esto lo subo aquí a lo mejor es demasiado pendiente pero es para que lo veas claro y ahora borro lo que no toque y ya estaría esto tendría que tener la misma pendiente que esto de aquí entonces a lo mejor sería un poquito menos pero que tampoco pasa nada porque esto es para que aprendas a hacer una sección y a dibujarla la pendiente la tienes que calcular pero tienes que tener en cuenta que tiene que ser una pendiente suficiente para tirar el agua fuera de la cubierta porque si no va a llover dentro de tu casa ahora teníamos que esta ventana era de 2,1 así que escribimos CP con el objeto seleccionado o lo seleccionamos después recordemos que esto lo aprendimos a hacer en el vídeo de cómo dibujar de cómo utilizar ZWCAD y ponemos 2,1 seleccionamos RR recorto ahí voy a alargar esto hasta aquí ahora selecciono la ventana y selecciono esto de aquí RR y recorto la parte del medio selecciono con RR recorto y aquí más de lo mismo aquí como puedes ver esta fachada llega hasta aquí así que voy a hacer una línea X en vertical desde aquí y tengo una fachada de unos 30 centímetros ¿podría ser menos? podría ser menos pero en este caso la vamos a hacer así alargo con AL o con EX si lo tienes en inglés y con la tecla mayús recorto lo que no quiera ejemplo esto de aquí y esto de aquí esto lo voy a alargar y recortaré esta parte después ¿qué más tendríamos que hacer aquí? esto tendría que llevar también una pendiente ejemplo yo esto lo dibujaría así y esta parte compartir en punto partiría aquí y lo bajaría un poco o si no tener aquí una pequeña pendiente y después bajarlo ya que aquí también va a llover y si no queremos que llueva dentro de casa tenemos que hacer pendientes para que el agua se vaya afuera vamos a alargar esta parte de aquí voy a dibujar esta ventana voy a escribir DF voy a poner 0,05 y voy a dibujar el marco de la ventana desde aquí desde aquí y voy a poner 0,05 más para arriba y para arriba y ahora con recortar con RR o TR voy a recortar todo lo que no me interesa que por ejemplo va a ser esto de aquí si quiero poner el vidrio hago una línea en medio y que esto sea el vidrio en realidad podría ponerle más detalle y poner que esté incrustada en la ventana pero no queremos buscar tanto el detalle porque si no el vídeo es muy largo partir en punto y partimos esto aquí 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 y aquí y como este muro ya lo tenemos vamos a borrar este de aquí al lado seleccionamos este escribimos SI de simetría o MI si lo tienes en inglés de Mirror aceptamos y esto es otro truquito que te va a servir escribes M2P aceptas le das al primer punto medio le das al segundo punto y te va a sacar el eje entre estos dos puntos hacemos clic decimos que no y ya tenemos dibujada la ventana del otro lado sin necesidad de tener que dibujarla otra vez aquí voy a tirar hacia abajo esto también tendría que ser un muro más gordo ya que esto es exterior lo vamos a dejar así pero que sepas que tendría que ser un muro más gordo ya que tiene que tener un aislante y esto lo vamos a poner así para que la carpintería esté incrustada en el suelo escribimos partir en punto y partimos aquí partimos aquí aquí y aquí y ya tenemos esta línea partida por diferentes lados y aquí sería más de lo mismo aquí tendríamos que dibujar una línea con pendiente por ejemplo hacia abajo simetría y tendría una pendiente en el patio para que no cayera el agua directamente dentro de casa aunque seguramente esto sea muy poco espacio para poner un pavimento dibujo una línea aquí otra línea aquí y para ir terminando voy a escribir cp voy a copiar esto a 2,1 que es donde hemos puesto todas las puertas desfase 0,05 y abajo selecciono todo rr o tr y recorto lo que no quiera partir en punto aquí aquí y esto más de lo mismo y si queremos podemos copiar directamente esta ventana y pegarla de este lado y aunque hayamos dibujado una ventana un poquito más pequeña ya que esta está adaptada para que sea todo igual a estas correderas la podríamos poner igual para ir más rápido por ahora así que elimino estas dos líneas de aquí me quedo con esta para tener una referencia selecciono todo le doy a cp para copiar ceo si lo tienes en inglés y lo pego aquí ahora simplemente selecciono línea larga y la elimino y ya estaría partir en punto desde aquí hasta aquí y esta línea venimos por aquí porque ya tenemos esta nos faltaría la parte esta de la fachada tenemos esta parte de aquí que serían las lamas que vendría igual partir en punto aquí fuera que le hemos puesto una altura de 2,2 si quisieras hacerlo más rápido podrías poner una línea desde aquí seleccionar el alzado y subirlo con desplazar y con XL tira una línea horizontal que venga aquí y aquí y ya tendrías estas líneas puestas esto se iría fuera esto se iría fuera por ahora y esta línea la uniríamos con esta recortar aquí tendríamos que hacer un cajón para guardar esta puerta en caso de que sea enrollable pero volvemos a lo mismo son detalles quiero que aprendas a dibujar rápido y los detalles ya los pondrás después por tu cuenta partir en punto aquí aquí y aquí y ahora solo nos queda cambiar las capas voy a seleccionar esto de aquí y voy a cambiarlo a la capa de sección me queda partir esta y ahora con el comando ip de igual a propiedades selecciono esta línea y empiezo a igualar todas las líneas que sean sección por ejemplo todas estas de aquí aquí me falta dibujar esta ventana ahora la dibujaremos si le das alguna de más no te preocupes porque después la vamos a cambiar y esto también podrías haberlo hecho a la vez que dibujabas podrías haber cambiado directamente las capas y ya está aquí como te digo obviamente faltan detalles faltaría hacer también los rodapies podemos hacer también los vierteaguas de aquí arriba los vierteaguas de las ventanas podemos hacer muchas cosas para añadir al dibujo vamos a terminar de hacer esta parte de aquí recortamos por aquí por aquí perfecto recortamos esta parte de aquí y lo que voy a hacer en este caso va a ser seleccionar la ventana de aquí abajo y la voy a copiar exactamente igual arriba estas líneas que van a ser arista selecciono todas las pongo en la capa arista ya que es la parte de atrás de la medianera y el resto van a ser carpinterías que lo que puedo hacer es escribir select similar estar se seleccionan todas las líneas que estén en la capa auxiliar si tuviera alguna que no quisiera la voy a quitar y directamente desde aquí arriba la cambio a carpintería aquí por ejemplo esta tengo que pasarla a partir en punto partirla aquí y partirla aquí igual a las propiedades y creo que había alguna más aquí partir en punto aquí y aquí igual a las propiedades y ya tendría la sección hecha por ejemplo que queremos poner fasos, techos o cielos rasos podemos directamente copiar y decir a cuánto lo quiero a 2,5 pues escribo 2,5 podría hacerle un desfase de 0,015 y simplemente podría copiarlo pegarlo por aquí recorto recorto alargo y ya lo tendría puesto que lo quiero poner abajo también podemos lo copiamos con CP o con CO o hacemos un desfase desde abajo alargamos en este caso y ya tendría esto puesto aquí si quiero poner los armarios o cualquier otra cosa en la capa carpintería en la capa mobiliario podría ir añadiendo aquí podría poner personas podría poner mobiliario podría darle un poquito más de vida todo esto si quieres que lo hagamos déjamelo en los comentarios y lo tengo en cuenta por último voy a cambiar a la capa sección y voy a hacer aquí una línea aunque no esté representada como la hacer aquí abajo voy a hacer una línea que marque la calle voy a hacer esto así voy a escribir SB para sombrear la H si lo tienes en inglés de Hatch y por ejemplo aquí tienes un montón para elegir hay algunos que pone tierra puedes buscarlos yo voy a poner este básico voy a cambiar la escala y voy a poner por ejemplo 0,05 y le voy a cambiar el color aunque ahora está por capa voy a ponerlo en capa de proyección que sea más finito y ya tendría lo que viene a ser la tierra aquí podrías dibujarle el pavimento de fuera podrías dibujarle un montón de cosas más detalles y para terminar seleccionamos esto y lo que vamos a hacer va a ser desplazarlo vamos a desplazar por aquí y lo vamos a ordenar un poquito y así ya tenemos las plantas un alzado y una sección si quisiera sombrear la parte dentro de la sección lo mismo SB le vamos a dar a sólido y vamos a seleccionar todas estas partes de aquí o más fácil escribimos aís la capa le damos a con de configuración si lo tienes en inglés tendrás que darle a SE de settings seguramente mira las letras que tienes en mayúscula abajo y le damos a des des y seleccionamos la capa de proyección que hemos puesto para el sombreado o la capa de sombreado y la capa que tienes de sección damos escribimos SB y ahora es mucho más fácil ir designando los puntos que queremos sombrear una vez lo tenemos escribimos desaislar capa y ya te aparece todo ya tendrías tu sección hecha con los rellenos de los muros hasta aquí el vídeo de hoy por supuesto recordarte que si quieres ver muchos más vídeos de ZWCat y aprender todavía más e incluso quieres ver si hay alguna diferencia o no con AutoCAD te voy a dejar los vídeos por aquí abajo en la descripción y si quieres probarlo ahí también encontrarás un enlace donde podrás descargarlo para probarlo y recuerda que puedes descargarte también desde los enlaces que te dejo abajo el pdf de las plantas de esta vivienda para que practiques en tu casa ya sea para dibujar las plantas para dibujar los alzados o lo que quieras por aquí te voy a dejar un círculo que puedes hacer clic para seguirme y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos ya que van a venir todavía más y por aquí te dejo un vídeo que espero que te guste que te sirva y que aprendas mucho más nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!